Sí, pero porque están hechos a posta. Está hecha a posta para que tanto el público femenino como el masculino le guste el personaje. Además, que Lara Croft... Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. ¡No, no, por favor! No compliques las cosas más de lo que pasa. Es culpa tuya. ¡Venga ya de una vez! El Lara es mucha Lara. Totalmente. No te haré daño. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. ¡Oh, Dios! Debo avisar a mi hermana. ¡Está viniendo hacia aquí! No te haré daño. Yona, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. ¡Oh, Dios! Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención. Todos preparados para la operación apagón. Debería mirar en esas ruinas. Debería mirar en esas ruinas. Sí, sí, no, tranqui. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. La llave. Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Vale. Tengo que llegar abajo. No puede saltar, supongo. No. ¡Je! Vale, debería funcionar. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. ¡Date prisa! ¿Me voy a ir para abajo? Sí. Wow, 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 wow. Lara, relaja. Ah, bueno, tienes que ir para allá de tu modo, pero... ¡Je! Vale. 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 no es que sea por aquí ¿sabes? ¡Aquí! No pasa nada que... Vale Vale, había que hacer rappel y balanzarse Todas las unidades preparadas El doctor Domínguez está viniendo Mierda, debo darme prisa Joder, es que si Si no avisan, tío Esto es pan comido La estatua mira hacia esa cueva Vale Vale Luna, estoy entrando Quizá perdamos el contacto Recibido Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera Y vayoha Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Debería haberlo imaginado. Interesante. ¿Qué es este sitio? No tengo muy claro de qué me sirve esto. No hay nada que me diga exactamente cómo voy de respiración. Eso me preocupa. No me gusta eso. Menos mal que Lara va rápido. No lo esperaba. No me gusta eso. 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 Pues no sé. ¿Para qué sirve lo de subir nivel? Vale. Vale. Tira para arriba, hombre. Tira para allá. Tira para arriba, hombre. Y como está, asent�. Tira. No puedo romper. ¿Y de aquí a donde tengo que ir, tío? Ahí no, la verdad. No. Ahí no. Lara, ¿cómo va todo? Bien, hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. No sé, el contrapeso lo tienes. Lo que quiero decir. El contrapeso lo tienes. No sé, el contrapeso lo tienes. No sé, el contrapeso lo tienes. No sé, el contrapeso lo tienes que hacer. Coño. Es que tampoco pesó tanto, ¿eh? Pensemos Tengo que llegar ahí ¿Cómo coño? ¿Hago esto? Ah, a lo mejor desde aquí arriba puedo subir al otro sitio ¿Puede ser? 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 ¿Cámonos? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, coño Hostia, que rápido vas, cabrona Que trampa más rica, ¿no? La campana está atascada ¿Y de qué sirve esto? Tengo que averiguar cómo destruir los escombros Vale, yo empujo ahí Ahora Sobreentiendo Casi Esto pesa mucho como para subirlo yo, ¿no? Ah, acabo de entenderlo La acabo de pillar, sí, 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 sí Lo voy a subir yo, pero... Metafóricamente Tengo que averiguar cómo destruir los escombros Sí, sí, no, sí Yo ya sé cómo hacerlo Sube aquí, guapo Al revés Vas a ver tú Tremenda hostia que va a ser esta 3, 2, 1 Nos vemos en armatones Pues a lo mejor no me he pasado, ¿no? Yo voy rápido porque esto no parece muy estable Vale 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 Supongo que podría hacer rappel directamente, pero yo creo que la hostia de ahí va a ser más fuerte Yona Sí, aquí estoy Yona, aquí hay un mural Muestra una caja La inscripción dice la caja de plata de Ischel Debe de estar en la ciudad oculta Es una leyenda maya Dice que la caja invocará al dios Kukulkan El dios de la creación Eso busca la creación Espera, hay más Parece una serie de cataclismos Un tsunami Una tormenta Un terremoto Una erupción volcánica Menudo dios de la creación Bueno, para los mayas Kukulkan es el dios de la creación y la destrucción Esto parece la constelación de Hydra Pero las estrellas están descolocadas Era una especie de Zeta, ¿no? Ah, vale Lo va a hacer ella solita Yona, he encontrado una daga Hay una inscripción La llave del corazón de Ischel libera la purificación No debe caer en manos de la Trinidad Agradecemos, Lurie Mierda Claro Guardias de la Trinidad Enhorabuena No lo tengo muy claro Pero tú corre Mierda Yona, dirígete a una zona elevada Oh, no, la has cogido, ¿verdad? Deprisa Están en camino Doctor Dominguez y más hombres Han encontrado lo que buscábamos Entonces, empieza el asedio Sí, para eso son los refuerzos ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy tomando la bomba de agua Vale Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente Todo lo que pasa Todo lo que pasa Un placer Un placer Nacer